Música useim Oye bro ya si vamos a empezar el videovlog prometido Vamos a empezar con el videoblog que estamos asociados, tenemos acá, Banchito, próximamente para YouTube, si este video vamos a apoyar también al compañero para que suba a su canal, así que vamos a apoyar, vamos aquí la colaboración de mis compañeros, que tal, así que vamos a comprar todo el material para ahorita, así que vamos a hacer esas bromas, bye. Aquí salimos ready, harinita, anchote, enfoca, enfoca, enfoca acá, huevos, así que se preparen porque esto viene en serio. ¿Cómo se hacen empanadas en la cabeza de una niña o señorita o como quieran llamarla en su país? Ahora nos vamos a sacarnos. Aunque vos no te ve nada decir que como quieran llamarla en Ecuador. Y próximamente Panchiveres, probablemente, probablemente uno se defiende el nombre del canal, pero como así, como así, como así. ¡No, López! Digo, no, 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 Puedo. ¿No le diste? ¡No, López! ¡Anda te chuchas! ¡andan chuchas! ¡リámosle! ¡Nu! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco es! ¡Era para ustedes, perdón! ¡Aoooooooo! ¡Qué cabrón! ¡Bueno ya! ¡Ready, ready! ¿Qué falta de tu buena martes? muy bien muy bien muy bien quien desea que quiere jugar ella venga mira sobre que se trata si ustedes ganan le ponen un huevo a ese mami en la cabeza a ver otro si mami pierde le doy su huevo le doy la harina no no con martillo no quien me voto el si tu le ganas tu le votas el huevo tiene la harina el mismo tiene la harina si el mismo si el mismo pero si el gana que quiere un beso en la boca en la boca asi un piquito muy rapidito con lingüita si ya pero de que se trata ya ver probabilidad ya probabilidad hay que alison le tire un huevo a martillo en la cabeza en 3 2 1 que probabilidad hay que martillo le de un beso a alison en 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 7 9 9 10 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15